Estás pasando por una depresión en estos momentos. Quiero decirte que la depresión tiene cura. La depresión no te va a llevar al borde de la locura como estás pensando. Quizás también estás pensando que nadie te quiere. Siempre va a haber alguien que te quiere, que ora por ti y se preocupa por ti. Vamos a eliminar esos pensamientos, porque muchas veces son creados por tu propia imaginación. También la depresión tiene sus recaídas. Pero recuerda, podemos caer mil veces, pero mil veces nos vamos a levantar. Vamos a sacar esa fuerza de adentro, una fuerza motivacional que nos ayudará a salir de esas arenas movedizas de la depresión. Eres fuerte, eres un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Siempre puedes buscar ayuda profesional, ayuda espiritual. Camina, haz ejercicio, come saludable. Mantén ese contacto con la naturaleza que te hará de un gran favor a tu organismo. Estará a tu favor que vayas a la playa, a los ríos, a los campos. Y, sobre todo, mantener la esperanza. Cuando tenemos esperanzas, siempre vamos a tener un motivo para luchar, para salir adelante. La depresión no acabará con tu vida. La depresión tiene cura. La depresión se puede vencer, siempre y cuando tú pongas de tu parte, busques ayuda profesional, ayuda espiritual y siga estos consejos que te he dado.